¿Qué es el equipo de ESPECTAC? Este equipo de ESPECTAC es un equipo que une la información que aporta la medicina nuclear, que es una imagen funcional bioquímica de la enfermedad del paciente, lo une con la información anatómica que proporciona el TAC, como ocurre por ejemplo en los servicios de rayos. Los principales pacientes que van a utilizar el equipo ESPECTAC van a ser pacientes traumatológicos, que son pacientes operados de columna, de rodilla o diferentes articulaciones, también pacientes cardiológicos con problemas de inervación, que son pacientes de cirugía radioguiada, donde queremos detectar el ganglio centinela, por ejemplo, o pacientes con problemas neuronales, donde queremos detectar si el paciente tiene demencia o no tiene demencia. Desde hace unos años para acá lo que hacemos es inyectamos al paciente una sustancia radiactiva y vemos a dónde va esa sustancia a nivel de la axila. Y una vez que lo detectamos, lo vemos en la imagen y eso es lo que quita el cirujano y no vacía toda la axila, sino solamente quita el primer ganglio, que es el ganglio centinela, que es lo que estáis viendo ahí. Es la imagen del primer ganglio hacia el cual drena el cáncer de mamá que se le van a quitar. Si no fuera por nuestro marcaje y localización mediante ESPECTAC, el cirujano iría ciegas a buscarlo, de tal forma que lo que hacemos es, antes de la cirugía, localizamos la lesión, le ponemos un isotopo radiactivo, con el ESPECTAC localizamos preoperatoriamente dónde están las lesiones y el marcaje ha sido correcto, y luego en la cirugía, usando una sonda intraoperatoria, vamos guiando al cirujano. A nivel de la sanidad privada, el ESPECTAC de Quirón Salud Pozuelo es el primer equipo instalado en la Comunidad de Madrid y es el más avanzado de los existentes ahora mismo a nivel de España. El grupo Quirón Salud ha apostado fundamentalmente por lo que es la investigación, entonces en Medicina Nuclear acabamos de renovar el equipo de PECTAC, por un equipo de última generación. Este equipo ESPECTAC es también pionero en España, permite hacer investigación a alto nivel, y eso se une un poco a la nueva adquisición que va a hacer el grupo Quirón Salud del equipo de Protonterapia, que va a ser el primer instalado en España. Todo eso hace que, sobre todo en el nivel de oncología, seamos punteros a nivel de investigación.